Lo que estamos haciendo en el barrio es continuar con una obra que estaba desde hacía muchos años sin poder reactivar. Lo que logramos es hacer esta primer parte en donde se pasó previamente la cloaca y el agua y a partir de eso poder hacer las calles laterales y poder hacerle la plaza al barrio que es esta, la Plaza de la Virgen. Es una zona de San Fernando muy compleja que está pegado al río Reconquista que no tenía ningún tipo de infraestructura ni calles. Así que lo que nosotros hicimos fue preocuparnos para que la obra de Promeba se reactive porque el Promeba se caía y va a ser un adelanto muy importante para el barrio porque van a contar con los servicios. A partir de eso van a poder tener cada uno su propio terreno. Después le va a llegar su escritura, van a poder ser dueños por primera vez. La verdad que para el barrio es un cambio muy significativo. Y también hemos contado con la presencia de un grupo de chicos que el grupo es de la parroquia Itatí. El grupo que se conformó se llama San Vicente y han hecho un trabajo de juntar pilas y les han enseñado que las junten, las envuelven en diarios y en bolsas y eso después lo tiran al hormigón. En el hormigón queda como estanco y la han puesto en la obra. Bueno, fue una participación de ellos dentro de lo que es la plaza. Sumada a esta, son tres plazas, estamos haciendo la apuesta policial acá a unas cuadras de acá, en donde intervenimos por la calle Miguel Canén, dos plazoletas que hay por detrás, y eso tiene un significativo social para el barrio. Si el barrio ve que nosotros nos ocupamos del espacio público, que se lo recuperamos y lo ponemos en condiciones, el barrio mismo lo va a empezar a cuidar y valorar.